¿Estás escuchando? Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas a la segunda temporada de Charla con Atenea Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia entre las deidades y vosotros Los mortales deseosos de aprender sobre mitología Esto es un hecho histórico señores Porque yo no sé, la de gente que me ha pedido que cuente la historia de Hércules desde el principio Y no solo los doce trabajos Pues ea, aquí la tenéis, porque hoy vengo a hablaros de Heracles Hércules para los amigos Es raro ya de por sí que no hayas escuchado en tu vida hablar de este personaje Pero por si es el caso, ya estoy yo aquí para contarte sobre su vida desde la más tierna infancia Antes de comenzar os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales como Como arrobas Paquibel con B y con dos Ls Donde os cuento más cosas de mitología y además también hablo sobre literatura y cositas varias Sin más dilación y con la intro más corta de la historia de este podcast, empecemos La historia de este chaval comienza como todas las historias de la mitología griega Con una infidelidad, una violación y con Zeus Seguimos en la idílica ciudad de Tebas, pero muchísimos años después de todo lo ocurrido con Edipo Y lo que os conté en los capítulos anteriores Ahora mismo tenemos como rey a Anfitrión y como reina a Alcmena Ambos son descendientes del gran Perseo, el que le arrancó la cabeza a Medusa Una noche, Alcmena estaba tan feliz en su castillito esperando de forma paciente a su marido Que había ido a luchar contra los tafios, unos muy malos según Anfitrión Cuando irrumpió en su dormitorio Zeus disfrazado del rey Claro, Almena no se resistió cuando yació con ella porque, para sus ojos, ese era su marido Que no deja de ser esto una violación igualmente Que te disfraces y engañes para que no se resista no te da un punto a favor, mi fiela Tras el acto, Zeus se fue y Almena volvió a dormir plácidamente Al cabo de la hora, el verdadero Anfitrión regresó a casa Y claro, como no podía ser de otra manera, también se acostó con su mujer La chica lo notó raro, pero supuso que a lo mejor habría soñado el primero Por la inquietud de que llegase sano salvo no el marido, así que no le dio mucha más importancia De esa noche, Alcmena quedó embarazada de dos niños Heracles, hijo de Zeus, e Ificles, hijo de Anfitrión Graciosa la elección del nombre, porque Heracles significa literalmente la gloria de Hera Claro, entre eso, y que Zeus decretó que el que naciera esa noche y fuese su descendiente Se convertiría en un gran rey, pues claro, Hera tuvo pocas dudas de que le hubieran sido infiel Presa de la ira, decidió que al no poder vengarse de Zeus lo haría del niño Así que el día del parto fue hasta la casa de los reyes y se sentó en las piernas de Almena Para que el parto se retrasase todo lo posible Además de esto, también adelantó el parto de la reina de Micena Que eran parientes de los tebanos, para que Euristeo naciese dos meses antes Y se convirtiese en rey en un futuro, algo conveniente para la trama que veremos más adelante Finalmente, la reina pudo dar a luz gracias a una estratagema de su criada, Galantis Que engañó a Hera para que se quitesen encima Pocos meses después del nacimiento, no contenta con lo que había hecho Hera mandó dos serpientes a la cuna del niño para que acabasen con él mientras dormía Mala suerte que Heracles hubiera heredado la fuerza de un dios Y claro, no le costó mucho deshacerse de la serpiente salvando así también a su hermano Dato asqueroso Se enteraron de lo sucedido porque una de las criadas encontró al niño jugando con los cuerpos sin vida de los reptiles Que asco Hay también una versión que cuenta que Zeus engañó a Hera para que amamantase a Heracles Y que éste pudiera convertirse en inmortal o adquirir algún tipo de poder Le puso al niño en el pecho mientras dormía y cuando el crío empezó a alimentarse Hera se despertó y lo apartó de un manotazo Las gotas de leche que cayeron en ese momento es lo que ahora conocemos como Vía Láctea De ahí su nombre, porque las gotas cayeron en el cielo Que muchos aquí dirán, no tiene sentido porque formamos parte de la Vía Láctea Entonces, ¿cómo puede ser? A lo que yo os digo, lo hizo un mago Heracles a partir de aquí sigue una vida más o menos tranquila Aprende musiquilla y esas cosas que se hacían en la antigua Grecia Pero no es que fuese un estudiante modelo precisamente, le castigaban bastante Una anécdota de esto es que justamente su profesor de música le regañaba tan seguido Que un día Heracles se cabreó y le golpeó con la lira hasta matarlo Nada tóxico el colega, para nada Lo gracioso entre comillas no queda ahí Sino que cuando compareció ante el tribunal Se acogió a un derecho que existía en el que podían matar a tu oponente Siempre que fuese en defensa propia Este no había sido el caso, no había sido en defensa propia Porque el profesor no le había hecho nada Pero al ser Heracles hijo del rey, pues lo absolvieron ¿Y qué hacen todos los padres de poder con sus hijos problemáticos? Exacto, lo exilió al campo para que cuidara de los rebaños Allí pudieron aprovechar mejor su fuerza bruta Porque pasaban cosas que eran el pan de cada día Como que un león conocido como el león de Citerón Se dedicara a acosar y cazar rebaños de la zona Así que Heracles, pues, se deshizo de Todo iba bien hasta que un día llegaron unos emisarios del rey Ergio Que había derrotado años atrás a los tebanos Y le impuso a la ciudad un tributo anual Que le había tocado bastante las narices Claro, Heracles tenía ahí la ebullición Y fue verlos y atacarles Pero no simplemente a golpes, no Les cortó la nariz y las orejas Y las ató a sus cuellos Para después mandarlos de regreso a su rey Y dejarle claro que no volverían a mandarle nada Esto a Creonte, el rey de Etebas de ese momento Le pareció lo más maravilloso del mundo Y decidió recompensarlo Como se recompensaba a todos los héroes de la antigua Grecia Dándole la mano de su hija, Megara Y además también le ofreció la mano de su otra hija, Pirra Al hermano de Heracles para que todo quedase en familia Aparentemente lo que viene empieza bien acaba ¿No? Durante varios años todo estuvo en calma Heracles seguía matando a cosas Y los demás pues con sus vidas y sus hijos Pero la felicidad no puede durar mucho ¿Recordáis que Hera había intentado matarlo varias veces sin éxito, no? Pues no es ella reconocida por no ser rencorosa Indujo a Heracles a la locura Y este mató tanto a su mujer como a su hijo y sus sobrinos con sus propias manos Aunque hay otras versiones que dicen que Megara sobrevivió Y que por la vergüenza de lo que había hecho Se la entregó como esposa a su sobrino Yolao Que también había sobrevivido Esto le hizo caer en una depresión profunda Y se aisló del mundo en tierra de nadie Hasta que su hermano Yficle lo encontró y le convenció de que lo mejor sería ir a ver al oráculo de Adelfo para limpiar sus pecados Allí la Sibila le dijo que para poder limpiar su alma debía realizar 10 trabajos que le impondría su primo, Euristeo ¿Ese que Hera había hecho nacer dos meses antes de lo previsto y que al huir a él se había convertido en el nuevo rey? Obviamente esto le provocaba la ira a Heracles Vamos, que no lo podía ni ver El asco era mutuo Así que Euristeo le impuso 10 trabajos bastante jodidos con la esperanza de que muriesen algunos de ellos El primero fue matar al león de Nemea y despojarlo de su piel Este león había estado aterrorizando a los alrededores de Nemea durante mucho tiempo Y no habían podido matarlo porque la piel era impenetrable Heracles, para poder hacerlo, primero le atacó con espada de bronce Y con un garrote hecho con un olivo, pero nada sirvió La cueva en la que vivía el león tenía dos entradas, así que se le ocurrió taponar una de ellas Para acorralarlo y consiguió matarlo estrangulándolo con sus propias manos Una vez realizado el trabajo, cargó con el león hasta Misenas para enseñárselo a Euristeo Y este, acojonado y sin esperar verle entrar con ese bicho, le desterró para que no volviera a pisar la ciudad Los resultados de los trabajos siguientes debería mostrárselos desde la distancia Además, así se cubría un poco la espalda del rey, por si acaso Aprovechó para usar la piel del león que desgarró con sus propias garras Las del mismo animal, no las de Heracles Pero que no penséis que era tan listo como para haberse dado cuenta él de esto De que solo podía desgarrarse la piel con sus propias garras Sino que fue Atenea disfrazada quien se lo contó Usó la piel como armadura y la cabeza como yelmo El segundo trabajo fue matar a la hidra de Lerna Un antiguo monstruo acuático con forma de serpiente con muchas cabezas Y que cada vez que se le cortaba una, nacían dos más Una de estas cabezas, además, era inmortal y su aliento contenía una sustancia tóxica Lo que hacía prácticamente invencible al animal Euristeo mandó este trabajo simplemente para matar a su primo Porque la hidra era hermana del león de Nemea Ambos criados por Hera, además, y clamaba a vengan ¿Cómo la mató entonces? Bueno, mejor dicho, ¿cómo la mataron? Porque en esta ocasión no lo hizo solo, sino que le ayudó a su sobrino Yolao Porque la cosa era bastante potente Pues se taparon la boca con un pañuelo para no respirar el aire tóxico del bicho Y, atención, le lanzó flechas en llamas a la laguna donde residía para que saliera ¿Qué diréis? Lo mismo que pensé yo Pero vamos a ver, una laguna en llamas No tiene sentido Ninguno Si alguno se lo encuentra, que me lo explique Porque yo tampoco le veo sentido al gasto tonto de fuego De ponerte a perder tiempo incendiando una flecha para lanzarla al agua No se entiende Cuando por fin la tuvo de frente, porque la hidra salió en algún momento Heracles comenzó a cortarle cabezas, pero pronto se dio cuenta de que no iba a llegar muy lejos Entonces fue cuando Ayolao, inspirado otra vez por Atenea Se le iluminó el cerebro y le dijo Oye, ¿y si tú cortas y yo quemo la base para que no vuelvan a salir? Y así fue como terminaron por fin con la hidra de Lerna Cauterizándole la cabeza Bueno, las cabezas El problema fue que Hera avisó a Euristeo de que no había realizado este trabajo solo Por lo que le dijo que no contaba y que tendría que hacer otro en compensación Con lo que la suma de los trabajos en vez de 10 ahora eran 11 Lo siguiente fue capturar a la cierva de Cerinea Que tenía pezuña de bronce y cornamenta de oro Y estaba consagrada a Artemis La diosa, hace un tempecillo, había intentado coger a 5 de las ciervas Para engancharla a su carro y que tiraran de este Pero esta cierva en concreto había escapado Y como había sido la única que había conseguido escapar de ella Ordenó que se le tuviese respeto y que no se le hiciese nada Como imagináis, todo mal en este trabajo Porque encima se iba a ganar de enemiga a una de las diosas más poderosas del panteón griego Pero como no tenía más remedio Heracles persiguió a la cierva durante un año entero Sin lograr cogerla Hasta que en un descuido del animal Que fue a beber agua La atrapó atravesándole las dos patas con una flecha Pero sin causarle daño Porque no atravesó músculos sino piel, tendón y hueso Teniendo cuidado de no derramar ni una gota de sangre Para no tener que rendir cuenta a los dioses La llevó ante Euristeo Y este le mandó el siguiente trabajo Capturar el jabalí de Erimanto Antes de llegar a Erimanto Heracles decidió pasar a ver a un centauro amigo suyo De otros tiempos y se quedó con él a comer Estaba por allí tranquilo cuando un grupo de centauros Que pasaban encima de los más poderosos Olieron que Folo, el centauro en cuestión Le estaba dando vino del que solo tenían permitido beber ellos En plan, la especie, los centauros Enfurecidos atacaron a Heracles Que en un principio los ignoró Pero ellos llegaron a un punto en que ya le tocaron mucho la seta Y comenzó a deshacerse de ellos con flechas Folo estaba flipando Porque era impensable que unos centauros tan brutales Murieran a manos de una simple flecha Y cogió una para verla La flecha, que en apariencia era normal En realidad estaba impregnada de la sangre de la Hidra Que era igual de venenosa y letal que su aliento Folo no tuvo cuidado Se le cayó y se le hincó la flecha en el pie Pereciendo también junto a los otros compatriotas Heracles los enterró a todos en un lugar Y a Folo se lo llevó hasta el pie de un monte Que tomaría el nombre de Foleo O Foloeo A partir de ese momento Fue entonces cuando ya comenzó a buscar al jabalí Hasta encontrarlo Lo persiguió durante varias horas Hasta verle caza en una zona nevada Lo encadenó y se lo llevó a Mecena Después de esto Euristeo lo mandó a limpiar los establos de agujías En un solo día Parece algo plausible Después de todo lo que le había tocado Pero claro, tenía trampa El ganado de agujías Era el más grande del país Entre otras cosas porque los dioses Designaron que sus cabezas no sufrieran enfermedades Y el padre de este Que era el dios Helios Le había regalado 12 toros bravos Que defendían con uñas y dientes a los demás Permitiendo que vivieran durante mucho más tiempo Y tuvieran una enorme descendencia Euristeo mandó esto Porque sabía que era imposible Y porque quería dejarlo en ridículo Pero Heracles se lo tomó tan personal Que agujías Habiéndole hecho mucha gracia Este trabajo Decidió hacer una apuesta con él Si lo conseguía Le regalaría parte de su ganado Claro, aquí Heracles Sí que le dio al coco Y lo que hizo fue Desviar los cauces de los ríos Alfeo y Peneo Para que estos pasasen por los establos Y así limpiaran Sin demasiado esfuerzo Todo lo que viene siendo Las heces Y en el plazo establecido Obviamente Ni Augías Ni Euristeo Aceptaron esto Uno dijo que el trabajo No lo había hecho a él Sino a los ríos Y el otro Euristeo Dijo que no era válido Porque el trabajo Lo había hecho para Augías Por la apuesta No para él Heracles No quiso dejar las cosas así Y llevó a Augías Ante los tribunales Para que le diese La parte del ganado Que le había prometido Fileo Hijo de Augías Declaró a favor del héroe Y en contra de su padre Y el tribunal Le dio la razón a Heracles Así que Augías Le dio el ganado Y desterró a su hijo Por traición El héroe Asqueado por el destierro De su amigo Decidió reclutar un ejército Y declaró la guerra A Augías Guerra que perdió Perdió Heracles No Augías Pero Heracles Digno de su nombre Era rencoroso Como el que más Así que aprovechó Que tres años después Estaba el ejército De Augías De fiesta Para tenerle una embosca En la que les venció Mató a Augías Y a su otro hijo Y puso a Fileo Como nuevo rey La cosa estaba calentita Cuando Euristeo Le mandó el siguiente trabajo Que como le había dicho Que el anterior no valía Ahora eran doce El siguiente trabajo Era matar a las aves Del Estínfalo Un lago En el que se hospedaban Estas aves Con picos Alas Y garra de bronce Había que acabar con ellas Porque eran un peligro Al ser carnívoras Y atacar el ganado De los pueblos cercanos Además de que su haces Eran venenosas Y arruinaban los cultivos Intentó derribarlas con flechas Y consiguió quitarse De en medio unas cuantas Pero eran tantas Que sería imposible Así que de nuevo Atenea fue al rescate La diosa le dio Un címbalo Que es la versión antigua Del platillo De bronce Y le dijo Que lo tocase Encima de un sitio elevado De una colina O un monte Algo así Para que los pájaros Se asustaran Salieran volando Y no volvieran Vamos algo así Como un espantapájaros Supersónico 2.0 Al volver Para decirle a Euristeo Que ya había cumplido Resulta que las aves Habían ido a parar Justamente a Micena Donde vivía el rey Y el rey se tuvo que esconder En un refugio Así que Eran Le volvió a hacer sonar Del címbalo Y las aves huyeron Para no volver jamás Todavía nos quedan Por explicar 6 trabajos más Y algunas aventurillas Que Eran Estuvo después Pero ya será En el siguiente episodio Porque delita No le pasaron más cosas A este hombre Porque no era de Troya Que si no ya Fiesta Que también estuvo en Troya Por cierto Ya os lo contaré En el siguiente episodio Bueno pequeñas lechucillas Espero que hayáis descubierto Cosas que no sabíais Sobre este personaje legendario Y que estéis atentos Para el siguiente episodio Donde terminaré De contaros toda su historia Mientras tanto Pasad un buen fin de semana Y recordad Como dijo Julio César La suerte está echada Sed buena Te esperamos Te esperamos Todos los viernes En tu plataforma De podcast favorita También puedes Encontrarnos En redes sociales A través de los enlaces De la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!